Y de nueva cuenta se detienen a varios menores realizando actos vandálicos. En las últimas semanas se han detenido a menores consumiendo drogas y alcohol y en ocasiones robando en las escuelas. Estos menores fueron detenidos ya que se encontraban haciendo daños en una escuela. Es la escuela primaria Salvador Allende, ubicada en la colonia Villa de Guadalupe. Estos menores se introducen a la misma y empiezan a hacer destrozos. Asimismo, los encuentran en la unidad ya que tuvieron el reporte y fueron trasladados a lo que son los separados de la delegación 2 para posteriormente ponerlo ante la autoridad competente y avisarle a sus padres.